¿Qué dice toda la gente hermosa y todos mis locos que me siguen en YouTube? Hoy les traigo un video increíble porque vamos a hablar de cuando nuestras madres nos llevaban a visitar a sus amigas o a la familia y cómo nos obligaban a comportarnos como militares. Hoy les vamos a mostrar cómo son las mamás modernas y las mamás antiguas en una visita a casa de un amigo o un familiar. Así que activo. Buenas, buenas, mujer. Mira, te traje una cosita aquí, traje chugui, traje pan, traje jugo, mira, y fresco. A mí no me gusta que estén diciendo, mira, vino a visitarlo a uno y la huevona se estaba comiendo. A mí eso no me gusta, Yoleida, tú sabes cómo soy yo. Mami, se dañó el ascensor para subir a tu casa, mira, esos tres pisos a pie. Tengo el lumbago que me está matando. Ya no me da, mami. La espalda no me da, Yoleida. Estás haciendo caldo de pollo, ¿verdad? Le falta cilantro y se pasó de sal. Desde aquí, mira, con olerlo, se te pasó de sal ese caldo de pollo, Yoleida. Dame un segundo que voy a pasar, hijo mío, porque le voy a cantar la cartilla primero. Le voy a cantar su cartillita. Mire, si Yoleida le ofrece fresco, torta a usted, le dice que no. A mí no me gusta, muchacho, pidilón. Nada está se metiendo para cuarto ajeno, ni está agarrando lintendos que no son suyos. ¿Ok? Polis, mira a quién llegué. Te estoy grabando para el InstaHistorics. ¿Cuál es que es tu Instagram a mí? Me muero, me. Me muero, me. Eso es una escultura de brito. Amiga, ¿y las niñas? Las niñas. Ay, ay. Estoy loki, loki. La dejé en el carro adentro a las dos. La voy a buscar, ya vengo. Ashley y Naomi Ashley ya tiene 5 años Eres mayor que tu hermana Nao Tienes que cuidarla Para eso te metí en clases de equitación Para que empieces a controlar tu vida ¿Ok? Talk to me in English ¿Ok? Nada de español In English Aquí las traje Tenían rato Pero menos mal que dejé cositas Para picar en el carro Estoy loqui Mira yo pico Yoleida cilantro Le pongo ajo y sal Mira eso Mira Benito Me raspa la olla Se la come Mira que era lo que te iba a contar yo Yoleida yo venía a contarte algo Que era lo que te iba a contar yo Que era lo que te iba a contar Esta bella esta mesa Esta hermosa esta mesa Que era lo que te iba a decir yo Que era lo que te iba a decir Ese jarrón Yoleida hermoso Ese jarrón Que era lo que era Ah ya Tu sabes que Gladio El hijo de Gladio es un malandro Eso esta atrás del edificio Todas las noches Con los amiguitos Todas las noches Están tu sabes Tu sabes Yoleida Suku 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 Metiéndose en su vaina Suku 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 Y escuchando unas canciones groserisimas Y que los maleantes tienen gripe Pabito Sarleto Y que los maleantes tienen gripe A todo volumen Me llega el apartamento La musiquita Y que los maleantes tienen gripe 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 Y las gatas Y que tienen Ush 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 Eso lo escribió un cocho Porque eso no tiene ni ciencia Una ridiculeza Una estupidez de canción Y me vas a perdonar ¿Qué era lo que te iba a decir yo? ¿Qué era lo que te iba a decir? ¡Ajá! ¿Sabes la que vive en frente de Gladys? La que vive en Diabón La hija de la Evangélica Bueno Debe condominio Y parece que tú sabes Que cambiaron las llaves del ascensor No le quieren dar las llaves Porque debe Que está el departamento legal Yo voy llegando De este mercado Y me voy a meter en el ascensor Y mira Jesucristo Mira Me hizo la loca Me vas a perdonar Pero ella tiene que pagar su cosita Niño ¿Quieren torta? ¿Y usted comadre? ¿Querés tortita y café? ¡Ay sí comadre! Yo sí quiero mi cafecito Y mi torta Vale Un dulcito Vale Amiga Te agarré Estos cherry tomatoes De la nevera Que me estoy muriendo del hambre Gorda ¿Tendrás algo Para darle de comer A Naomi y Ashley? Es que ellas son Sí Sí tienen hambre ¿Ok? You're hungry ¿All right? Really? ¿Ok? That's okay You're hungry Ay amiga Sácate un vinito Voy a poner Bebo Música En bebo ¿Ok? ¿Y me estás manejando? Ay gorda Por Dios O sea Yo ebrio Manejo mejor Muérome Muérome Que te tengo el cuentazo Gorda ¿Sabes que estoy yo? Mis clases de yoga Y viste Que me he ido De las clases de yoga Me he encontrado Unas amigas Que me invitaron No un brunch Gorda Estamos en el brunch Y me encuentro A Nicole Con el mismo vestido Idéntico Que usó En la inauguración De la galería De arte De Juana Parmillano Ashley Por favor Bájate de ahí Ay es que me traje Las tablets Sin pila Gorda Tendrás antialérgico Para darle Es que con el antialérgico Se me duerme Comadre Deje tú ahí Ay no Comadre Por favor Yo le ayudo Dígame si la vos Si la vos Te pasa o estamos Comadre Yo le ayudo A doblar la ropa Usted me dice Mira Bájate de ahí Que estás en casa ajena Carajito Respeta ¿Quieres ir para el baño? ¿Quieres que te lleve para el baño? Yo no quiero No, no Vájame para el baño Vájame para el baño Vájame para el baño Que te estás orinando Vájame para el baño Que te estás orinando Vájame para el baño Dije Vájame mamito Venga, venga Venga A usted no le gusta Portarse mal Vájame para el baño Vájame para el baño Vájame para el baño Pase tranquilo hijo A usted le gusta Portarse mal Le gusta Portarse mal Le gusta Portarse mal Amiga porfa Sácame lo que tengo En el horno Ay amiga No puedo Me perdonas gorda Pero no puedo Porque justamente hoy La casa de Sagitario Se encuentra en casa De cáncer Luna menguante Creciente Entrante en Aries Retrogrado Entrógrado Del retro De anal De Aries No puedo gorda No puedo tocar hornos Hoy no Me perdonas Ashley por favor Ashley No toques el router Gorda Agarra otra cosa El televisor Un cuadro Si partes el router Mamita se queda Sin wifi Si mamita se queda Sin wifi Se pone bravidi Jiriribiri Bueno yo Leida Me voy Me tengo que ir Porque la joyita Esta de mi hijo Me dijo que mañana Tiene una exposición ¿A dónde voy a comprar Yo esta hora Una cartulina Un papelbon Ah Y al pequeño Le hice una maqueta No tengo que terminar La maqueta Pero así aprovecho Porque tú sabes Que estás repitiendo Pasión de Gavilanes En el canal En el 7 Y eso me tiene vuelta Y eso me tiene vuelta loca Porque Santos Luzardo Se va a acostar Ahora si con la tipa Que tipa tan mala Líbrame Tú que sabes La encuentro yo En el supermercado Y se lo digo Mujer pa mala Y después pasan La doctora Polo Con casos cerrados Mira una gente Con una vida Tan sinvergüenza En esos casos De casos cerrados Mamá Esos casos son mentiras Te vas a saber tú Culicagado Ah Tú no tienes La experiencia De vida que yo tengo Para saber si son verdad Esos casos son verdad Porque la doctora Polo No me viene Vámonos Vámonos Están porfiando Amiga Te agarré tu polvito Cristian Dior Te lo traigo mañana ¿Ok? Ah Nos van a quedar aquí Ah Se van a quedar tranquilitas Yo las busco mañana En la mañana Tranquilitas Pero yo tengo que trabajar Ay amiga Eso no es problema Yo las busco mañana Ponle su televisión Ellas se quedan tranquilas Only Netflix ¿Ok? Solo ponle Netflix Only English ¿Ok? Solo inglés para las niñas Chaoli Secuidolis No me esperó Liz Espero que se hayan disfrutado Otro video más En mi canal de YouTube Como les prometí Voy a estar mandando saludos A toda la gente Que está escribiendo Aquí va el primero Y lo envía Luis Padrino Y dice Marcos Dios te bendiga hermano Desde aquí Desde Venezuela Mi país Ok Un saludo Y un abrazo enorme Eres un orgullo Dios te bendiga Junto con toda tu familia Ok Sigue haciendo tus videos Porque es el único Que nos puede mantener Alegres ahorita En esta situación Y siempre lo haré Todos los días Trabajaré para mantenerlos Con una sombrisa enorme Castillo Rosbelli Salúdame Soy de Venezuela Chamo Llevo días Llegando temprano Me imagino que está llegando Temprano Al video Un besote Rosbelli Recuerda suscribirte Porque todas las semanas Estamos rifando Un aparato electrónico Pero lo estamos haciendo Solamente con los que están suscritos Si te suscribes hoy Vas a participar Por siempre En el sorteo Que es semanal Recuerda que si quieres ir A cualquiera de mis presentaciones Si quieres saber Donde estoy presentando Mi show de comedia Solo tienes que entrar Aquí En triple W.marcoenweb.com Buscar en el Lash Presentaciones Y ver A lo mejor me voy a presentar En la ciudad Donde estás viviendo Y no lo sabes Así que Entra ya Que Dios me los bendiga Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!